No, tú no. Es que me sobras. Venga, empieza, Juan. Va, listo el pique. ¿Cómo se va a jugar? El campo va a estar dividido un cuadrado en cuatro subcuadrados. Si os fijáis ahí, hay un cuadrado grande entre los cuatro comis y el del centro, que lo que hace es dividirlo más o menos están con las líneas del campo, ya sean verdes, negras o rojas. ¿Cómo se juega? Tenéis que intentar marcarle puntos a los cuatro integrantes de ese cuadrado. Cada cuadrado tendrá cuatro jugadores. Es decir, cada uno en su subcuadrado, por así decirlo. Tenéis que hacer que vote primero en tu campo y luego en el del contrario. Si os voy a jugar una vez cuatro por cuatro es más o menos igual. Pero con la única variante de que tienes que golpear primero en tu campo y pasar al del contrario. Luego meteremos una variante y ya se explicará. Ponte ahí, es mejor una descripción gráfica. Poner ahí, ponte uno, dos, tres, cuatro. Yo aquí. Y vio lo cual fuera. Sal a mancha. Sal a mancha, mancha tiene que hacer que vote en su campo y vaya a confiar más o menos. Pues bueno, hay que ver el módulo. Ponlo en el que está pegado a gobernador. ¿Cuál? En el último. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que va a dar? Es que lo va a dar más grande, ¿no? Sí. A ver, eso tiene que ver. ¿Y yo tengo que ver? Y tú tienes que sacar que vote en tu campo y luego lo dejarte. ¿Vale? No tiene por qué hacerle el orden. Ahora, ¿esto se lo podría pasar? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero cómo se van a punto? ¿Qué gana? ¡Bien! ¡Hacen en el truco! ¿Campoco? ¡Repeatando! 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 ¡Lizio! ¡Vamos a la ciudad! ¡Vamos! ¡Le pegamos! ¡Vamos! Esto lo dejamos de teatrar. Hay que sentir! Papi, papi, papi. Hoy, yo 1952. Aquí te voy a atacar. Arre! ¡Nos vamos para Arre! Y nosotros deseamos. ¡Aquí! ¡Conocí! Alþ de aixeken. Ahí está. Un abrazo, un abrazo. 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 Genial, le voy a preguntar por qué es rarísimo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! 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 ¡No, Ale! ¡都有! ¡Alexia, ¡caventa! ¡Vamos! 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 22... Nada, tu 22 y el 22. Y hay tiempo. Si hacéis la cuenta ya verás cómo sale Está allí, yo no sé si me llegaría a ti Sí, 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 míralo allí Si no ve abajo yo le dije algo, pero rápido Bueno, lo mejor es que hay una de estas que tienes que abrir No, 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 no Venga Ángel, lo estoy grabando Vale, vale ¡Vaya él! ¡A los 100! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que la fuerza! ¿Vosotros? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ahí quedé ya! ¡Ahí quedé! ¡Ahí quedé! ¡Ahí quedé! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!